Este bolso, este es el trabajo de Eterna para Sabores de hoy a cargo de Silvana que nos tiene acostumbradas a cosas tan simples tan novedosas, con productos tan nobles como Eterna Las dejo con Silvana Hola, ¿qué tal? Lo que vamos a hacer hoy es un bolso en lienzo más bien es una lona, vamos a trabajar con pinturas para tela y un adhesivo textil nuevo de la línea de Eterna ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a tomar la tela y vamos a dividirla en lo que serían franjas de 2, 3, 4,5 y 5 centímetros La forma que vamos a trabajar es una forma intercalándolas de esta forma nosotros lo que logramos no es un trabajo simétrico Entonces, vamos a tomar la medida con una regla y vamos a ir marcando con lápiz y en el alto la medida es de 25 centímetros Una vez que yo ya tengo todas las medidas, todas las tiras marcadas vamos a encintar, pero vamos a trabajar de la siguiente manera Vamos a encintar primero con lo que serían un solo color las franjas de un solo color después encintamos otro y así sucesivamente hasta terminar la gama de colores que elegimos hoy que elegimos lo que sería el hueso, lavanda, el celeste bahía y el verde bambú Vamos a trabajarlo de la siguiente forma Yo trabajé primero con el color lavanda lo apliqué en toda la superficie de la tela después seguí con el verde bambú siempre mezclándolo con un poquito de blanco para hacer un esponjeado porque vamos a trabajar con esponjas para hacer un esponjeado y de esta forma va a resultar una superficie pintada pero más gastada Vamos a trabajar con lo que serían pedacitos de goma espuma Ya acá puse, delimité una franca les quería mostrar de cómo yo la voy a pintar Agarro el celeste bahía con blanco y lo voy a ir pasando bien por toda la superficie que yo marqué De esta forma vuelvo por ahí a aplicar un poco más de blanco para lograr el efecto ese de gastado Así voy a hacer con todas las franjas Por ahí hay partecitas en donde yo le puedo poner más oscuro o bien con el mismo blanco y la esponja lo voy aplicando así a modo de gastado En la parte final Yo tomaría un pincel de cerda suave y lo termino también haciendo golpecitos para que me quede el mismo efecto Así logramos pintar todo lo que sería la superficie Dejamos secar bien Yo acá traje un paso adelantado Ya con todas las líneas pintadas Puse lo que sería la banda, el celeste bahía, el hueso y el verde bambú Vamos a aplicar lo que sería el adhesivo nuevo que es un adhesivo termoactivo en el cual nosotros en este caso lo vamos a aplicar vamos a aplicarlo en la tela para pegar el foil pero sirve también para pegar telas con tela tela con madera, tela con cartón Vamos a aplicarlo de la siguiente forma Voy a encintar lo que sería donde yo quiero poner el adhesivo como en el bolso terminado Marcamos, delimitamos las zonas no quiere decir que yo lo haga en todas las uniones voy intercalando Una vez que yo lo delimité con la cinta de la misma forma voy a tomar con una espátula este es un adhesivo al agua tiene un olor por ahí medio fuerte cuando ustedes lo ponen pero después ya se les va yendo pongo con la goma espuma y lo voy aplicando de este modo bien por toda la superficie Lo dejamos, sacamos la cinta y lo dejamos secar bien Una vez que está bien seco ¿Cómo nos damos cuenta cuando se secó? De la siguiente manera Yo necesito que seque bien para recién aplicar el foil Cuando lo aplicamos queda medio blancuzco pero cuando se seca queda transparente Cuando ya lo tenemos bien seco tenemos que tener esa precaución de tenerlo bien seco vamos a comenzar lo que sería a planchar y lo vamos a hacer de la siguiente manera Voy a tomar el pedacito de foil En este caso utilicé el plateado Lo voy a aplicar sobre el adhesivo ya seco Voy a poner una telita encima y con la plancha voy a ir haciendo presión y dando calor para que se pegue bien Cuando yo voy levantando lo que sería la plancha voy a correr un poquito más el trapo Voy levantando la plancha para ver si se me pegó bien el foil se empieza a arrugar ¿Sí? Eso significa que se está pegando bien Dejamos secar Perdón, dejamos enfriar bien ¿Sí? Cuando esto ya está bien frío agarro, levanto pero tiene que estar bien frío le falta un poquito más de calor Mientras esto se va enfriando se tiene que enfriar totalmente Sí, digamos yo agarro es un adhesivo termoactivo o sea yo por el calor de la plancha lo activo el adhesivo Ajá Entonces de esta forma a mí se me va a pegar el foil el papel foil ¿Sí? En la tela Ahora Donde yo delimité lo que sería Para que me quede este efecto Claro, el mismo efecto Pero tengo que tener una precaución de que esto se enfríe para yo recién levantar Perfecto Ese es un detalle a tener en cuenta Sí, sí, sí Y puedo usar los pedacitos donde no está el pegamento colocado ¿Viene esto en otros colores? Viene, viene en dorado Bueno, en plateado Cobre, azul, rojo O sea hay una variedad Metalizada Ideal para prepararse a cosas para Navidad Sí, sí Que estamos tan próximos Sí Así que esto se compra El rollo El rollo se compra de dos metros Ajá Y bueno Uno lo va utilizando de acuerdo al pedacito A la necesidad que Claro Que tenga Precioso ¿Lo puedo lavar? Sí, sí Pasadas las 72 horas Que el tiempo de curación De lo que sería la pintura Es decir, lo podés lavar tranquilamente Pero siempre de una forma delicada Claro Perfecto Ustedes no se vayan Que tenemos más sabores Esto me encanta Hay que esperar que esto se enfríe todavía Sí, sí Para recién levantar Para despegar Y me quede este efecto Sí, todavía está medio activo Pero siempre tomamos La precaución esa De que esté bien frío Para recién levantar Buenísima Detalle a tener en cuenta Muy importante Le mandamos un saludo especial A Marcela A toda la gente de Eterna Y muchas gracias Por acompañarnos Con novedades Y propuestas nuevas A través de Silvana Que con tanta generosidad Nos explica Estas técnicas Que son en realidad Tan simples Si no podemos Nos llegamos al taller Y si no Te pedimos que nos hagas el bolso Bueno No se vayan Que tenemos más sabores Gracias Silvi